La guaguita, hijita, Eli. ¿Se van a pasar a su querer? Demi a Lisa su tauna es de esto. ¿Se van a pasar? ¿Se van a pasar? ¿Se van a pasar? ¡Puerte, fuerte! ¿No hay que hacer? ¡Puerte, mamá! ¡Puerte, mamá! ¡Puerte, mamá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!